Eren Jaeger, se había mencionado que era de origen turco, que significaba santo y demás, bueno, se ha revelado por qué Grisha Jaeger ha decidido ponerle ese nombre a su hijo, por qué el protagonista lleva este nombre, esta es una de las tantas respuestas que nos va a proporcionar el capítulo 88, comenzamos con el análisis de los spoilers. La primera revelación es que Kluger es Eren Kluger, así es, este era el primer nombre del búho nocturno, y por esa razón Grisha Jaeger le pone ese nombre a su hijo, Eren, también se nos revela la verdad del poder titánico, algo que ha dejado en shock a todo el fandom de Shingeki no Kyojin, era una pregunta que habíamos tenido durante mucho tiempo, Duda que había surgido desde el arco de la insurrección, por qué el poder tiene que pasarse antes de que la persona fallezca, cómo se determina el tiempo en el cual se tiene que pasar el poder, por qué los Mare reclutaban niños para llevarlos a sus misiones, ahora tenemos la respuesta. Aparentemente, ya falta de más traducciones, Kluger le menciona a Grisha que le dará el poder, porque una vez que alguien llega a obtener o hacerse con los 9 poderes titánicos, únicamente le quedan 13 años de vida, y si, es lo que estás pensando, y han surgido un montón de dudas con respecto a esto. ¿Eso significa que todos aquellos que son titanes cambiantes únicamente viven 13 años? Esto nos querría decir que a Eren únicamente le quedan 8 años, y esto lo menciona el mismo Eren en una de estas viñetas que se han filtrado del capítulo 88. ¿Eren Jaeger morirá en 8 años? Esto también estaría conectándose con Annie Leonhardt, si recordamos una duda que habíamos tenido es por qué su padre se despide tan nostálgicamente de ella, es porque quizás es real esto de que cualquier titán cambiante únicamente vive 13 años, y por esta razón se reclutan niños. También otra duda que ha surgido y que con ella, y que en vez de respuesta, nos ha hecho pensar aún más. Si los titanes cambiantes únicamente viven 13 años, ¿los titanes regulares también tienen esta fecha límite de vida? Por esta razón los Mare los transforman una y otra vez para poder llevarlos a seguir vagando en la isla de Paradis. ¿O por qué? Entonces, ¿qué sucede con Ymir? ¿Por qué Ymir pudo vivir más de 60 años? Entonces, ¿los titanes regulares pueden vivir un tiempo ilimitado? ¿O también tienen una fecha límite a la de los titanes cambiantes? ¿O acaso es Ymir especial de alguna manera y por esta razón habrá dejado una carta? Una página japonesa ha publicado un sumario de lo que podría estar sucediendo en el capítulo, más allá de las páginas que se han filtrado. Una de ellas es que Pixis estaría en medio de un juicio. Bueno, esto estaría relacionado con la recuperación de la muralla María. Ahora, regresando a los titanes. Se mencionó algo de la fotosíntesis. Resumiendo las cosas es que gracias a este proceso la energía lumínica, es decir, la energía del sol, se transforma en energía química. Por esta razón vemos que del cielo cae un rayo cada vez que se transforman, porque están utilizando la energía lumínica para transformarla en materia o energía química, la cual serían los titanes de alguna manera que hacen un proceso similar a la de los de las plantas. También esto daría explicación a por qué los titanes se ven menos activos en la noche que en el día, porque no tienen la misma energía que les proporciona el sol. Sin embargo, pues la luna, como sabes, también transmite rayos solares. También esto podría explicar por qué razón cuando los titanes pierden algún miembro o algo similar, enseguida se evapora. Es porque la energía lumínica estaría regresando a su lugar de origen. Otra cosa que estoy seguro que te gustaría saber antes de terminar este video, es que Shingeki no Kyojin se llama Shingeki no Kyojin, ataque de los titanes o a los titanes, por la razón de que los titanes están encerrados dentro de la muralla. Este ataque de los titanes significaría el ataque, la destrucción de las murallas y el enfrentamiento contra Mare. Interesante, ¿verdad? Ya sabes que el capítulo 88, completa en español y con el mejor seguimiento conforme vayan saliendo las páginas, en este canal y en las cuentas que te voy a dejar de Twitter y de Facebook, las cuales son Beyond This Freaking World, Shingeki-es, Wallace El Ignaro, entre muchas otras. Ya sabes que nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.